¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Ya estamos casi arriba A ver, ojito con el salto este Voy a salvar de aquí, por si acaso ¡Ahí estamos! ¡No! No me paso o no llego, tío Bueno, mira, se he salvado Aquí estamos, otra vez ¡Ahí! He saltado demasiado en el borde, tío Pues vale, ya estamos casi arriba, ¿no? Sí A ver, tiene que haber un mono por aquí Ya se le oye, sí Está claro que estaba aquí arriba Ah, mirad, ahí hay una jaula Sí Había que hacer no sé qué al mono Y hacer que... ¡No! Me cago en la... Y hacer que rompa la jaula, ¿vale? Ahora no llego Lo que te digo Bueno, como veis A mí me da igual cambiar de año Yo sigo igual que siempre Ahí estamos, muy bien Y la nube esa no hace nada, tío Hasta que se le cruce el cable Me sople y me tire para todos lados, ¿sabes? Pero bueno, da igual Sigamos Bueno, si seguimos como hasta ahora Con dos vídeos de Mario a la semana Para marzo Creo que esto está acabado Todavía queda, pero bueno Voy a salvar aquí Para no tener que subir Todo el rato Ahí, venga, muy bien Ahí estamos Bueno, a lo mejor me compré un micro nuevo y todo Pero como yo todavía estoy en... No estamos ni a 20 de diciembre, ¿sabes? Ahora mismo Pero bueno De momento Estoy grabando con el antiguo Porque no sé si me lo compraré Porque no sé A ver, déjame ir No sé qué Sí, había que liberarlo Sí, está claro Y ahora se iba Y hacía no sé qué en la jaula Y me daba la estrella Sí, creo que sí era así Pues nada, vamos a seguirla Seguirla, he dicho Muy rico A ver, venga La pidece Que lo tengo todo el día ¿Ves? Si me acordaba, tío Vale, pues nos tenemos que tirar ahora Hay agua, así que no pasa nada Nos dejamos caer Seré tan torpe que caeré Digo, en la tierra, ¿sabes? Que yo sea así Pero bueno Ahí está la estrella Eh, no, 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 no ¿Dónde vas? Sube Ahí estamos Estrella número 84 Like, favoritos, comentad Suscríbete si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Que ya sabéis que es hoy mismo, ¿vale? Ya sabéis que hay dos de mayo Los miércoles Así que Hasta luego